Siete, treinta y seis minutos. ¿Qué es lo que está hablando, Melissa? Sí, está conectado al primer invitado, así que podemos iniciar con las entrevistas. Hoy hay una protesta por los altos... Mañana. Mañana. ¿Mara hoy? No, mañana. Mañana miércoles. Ahí le mandé la foto. Miércoles cuatro de mayo. Por los altos costos de los insumos. Pero ¿cómo vamos a decir esos costos? No los determina Panamá. Don Luis Álvarez, expresidente de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Yo fui presidente y hoy día no soy presidente de la asociación. Estamos... Perdón. Somos productores nada más hoy día. Mañana, como comentaron, la central de lecherías asociadas de Panamá Club tiene una manifestación para equilibrar el precio de los insumos, el precio de la leche, perdón, al pequeño y mediano productor. Esto... Como bien comentan, los insumos en Panamá han subido, igual que en todos lados del mundo, pero en Panamá hace mucho tiempo existe una distorsión en el precio de la leche, tanto que el litro de leche que produce un pequeño productor o un mediano productor versus el que produce seis, siete mil litros de leche al día, tiene una diferencia de precios de alrededor de catorce centavos. Bueno, eso hace que el pequeño productor y mediano productor tenga mayor dificultad en seguir surgiendo y seguir creciendo porque no puede diluir los costos en el volumen de leche. Y la industria, con temor de perder su productor de mayor volumen, no se lo premian y que no está mal. Nadie está pidiendo que le quiten nada a nadie. Simplemente hagamos un equilibrio, una equidad en el precio para que exista un punto de equilibrio para poder salir del área roja de lo que es el negocio. Sí, pero lo que yo me pregunto, don Luis Álvarez, el problema que estamos teniendo en el mundo, producto de esta guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y yo lo pude experimentar en la Feria de David, por ejemplo, uno de los, creo que es un fertilizante que venden nuestros amigos de Melo y compañía en todo el territorio nacional, viene de esos lados allá. No recuerdo si era de Ucrania o de Rusia. Y me decía el gerente del almacén en ese momento, yo lo entrevisté, ya el precio ha subido no sé cuánto, pero ¿qué puede hacer Panamá para controlar eso? Bueno, definitivamente es un reto, ¿verdad? Te puedo decir que el precio de la urea, que es el fertilizante que uno utiliza para promediar los precios, hace un año atrás estaba cerca de 28 dólares, hoy día anda rondando los 60 dólares, o sea que más del doble, pero igual. Y el maíz se ha incrementado, la soya se incrementa, todo esto por el aumento del costo del petróleo, el tema del COVID, que también hizo que los contenedores, que antes costaban 3 mil dólares, traer un contenedor a Panamá de China, por ejemplo, de Europa, hoy día está costando cerca de, se fue a 14 y después se fue a 30. Claro, don Luis, pero ahí yo me levanto porque no le está respondiendo la pregunta al profesor Cabrera. Estamos hablando de que la inflación en el mundo está galopando, no es un tema de Panamá, en todo el planeta hay un problema de inflación que se está viviendo. Europa, Estados Unidos, está registrando números que desde hace 25 años no se registraban. Eso, producto de la pandemia, eso, producto del movimiento de dinero y efectivo que hay en el planeta, tanto así que han empezado a incrementar las tasas de interés en muchos países. Luego vino una guerra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una protesta si son temas externos a Panamá? La pandemia, la inflación y ahora la guerra. Ok, como te comenté, como comenté al inicio, hay una distorsión en el precio interno en Panamá. El pequeño y mediano productor, me refiero a productores que están entre los mil litros, o perdón, de menos de 500 litros a 2 mil litros, y los productores que están arriba de 3 mil litros de leche diario. Ahí, en ese precio, hay 14 centavos de diferencia. Y eso es lo que se está buscando en este movimiento, que no es una protesta, es un movimiento, ¿verdad?, para que se equilibren los precios. Porque como comenté también inicialmente, el mismo litro de leche, o sea, el que vale debe contar lo mismo. O sea, no es que porque mi vaca produce, o yo tengo en mi finca 100 litros, ese litro vale 58 centavos, y el otro que tiene 6 mil litros, ese litro vale 72 centavos. Hay 14 centavos de diferencia. La persona o el productor que tiene 6 mil litros tiene mayor capacidad de dilución de costo, entonces, por eso, tiene mayor rentabilidad. Nosotros no estamos quitándole, ni pretendemos que se le quite nada a nadie. Queremos es que se equipara el precio para que en este momento que hay crisis, porque por eso se ha ascendido más guía el productor, ¿verdad?, se equiparen esos 14 centavos de diferencia lo más posible. Pero ese precio está regulado. Esa es la intención de este movimiento. Pero la pregunta es, ¿ese costo está regulado por el Estado? No. Ese costo es la empresa. Perfecto. Entonces, la pregunta es, si estamos en libre comercio porque ustedes están exigiendo equiparar los precios cuando el libre mercado es una regulación. Es lo que no termino de entender. Pero es que es lo mismo. O sea, si es libre mercado, yo como productor, tengo el derecho de exigir que me paguen más. ¿Verdad? Y no porque en ese sentido de que hay una diferencia de 14 centavos, yo siento que el mediano y el pequeño productor está financiando al productor más grande porque como nosotros producimos, en teoría, en teoría no, perdón, los productores de 72 centavos de 6 mil litros son cerca del 20%. El resto de los productores somos 80%. Entonces, la empresa juega con nosotros, nos paga al 80% 14 centavos menos y después dicen que ellas tienen precios altos. Y eso es lo que estamos buscando, o sea, el volumen de la gente. Luis, una pregunta. Entiendo un poco la relación de números que usted trata de hacer. Efectivamente, este no es un tema del gobierno, sino un tema de su relación con los que le compran las leyes. Hagamos el escenario de que les reconocen estos 14 centavos de diferencia. Sin embargo, usted mismo lo ha dicho y lo decía anteriormente, el profesor Cabrera, al final del camino, por ejemplo, el costo no viene producto de aquí, de Panamá. Ustedes van a seguir con problemas económicos porque las navieras, los fletes, lo están cobrando más alto para traer los insumos. ¿Qué negociación ustedes mantienen con el MIDA para tratar el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para tratar de ver cómo les ayudan, por un lado, a tratar de conseguir insumos más baratos, pero por el otro lado, tratar de producir mayor cantidad de leche? Ok. Ya con el MIDA, nosotros tenemos un beneficio de 10 centavos en el productor de leche grado C, ¿verdad? El MIDA está ayudando con algo de los fertilizantes, ¿verdad? y el tema de programas de mejor semental donde uno puede meter un toro de mejor genética para mejorar la producción genéticamente, pero la genética o el 80% de la genética entra por la boca. Si nosotros no damos una buena alimentación, no vamos a tener respuestas de esa genética. ¿Verdad? Por ahí es lo que puedo comentar de lo que está haciendo el MIDA ahorita mismo. Pero sí, lo que le preguntaba directamente es, estos 14 centavos, como usted lo acaba de mencionar, es un tema de relación de ustedes con quienes compran los productos. Sí. Al final del camino aquí, la responsabilidad es, al final, entiendo que las personas ante mayor volumen tienen mejores precios. Es una relación un poco, suena un poco cruel, pero es así, no hay otra manera. Lo que no entiendo es el motivo de la protesta porque al final lo que deberían hacer usted, no sé, pienso yo, si es un 80%, la mayoría es lo que producen ese porcentaje de menos de 6, ¿por qué no se agrupan ustedes en una forma de cooperativa para tratar de alcanzar estos números y vender la leche a mejor precio? Ok, dos cosas. Generalmente, el productor con menos volumen en su litro es una leche de mejor calidad generalmente porque tiene más grasa, más proteína que el resto del productor cuando hay grandes volúmenes y lo que tú estás, cuando compras volumen y pagas volumen, acuérdate que el 80% o el 90% de la leche es agua, entonces estás pagando agua. Y el tema de la asociatividad ya se ha intentado hacer en varias ocasiones, pero incluso por esta distorsión del precio nosotros no hemos tenido el apoyo del 100% de los productores porque los productores grandes se han manifestado en contra y la industria de igual manera dice que yo ¿por qué voy a permitir que ustedes se asocien para pagar más cara la leche que ya yo estoy comprando más barata? Y caemos en el mismo esquema. Pero por lo que equipararían los precios a lo que pasa es que no te digo que no lo hemos intentado hacer pero es el mismo tema y la única forma o otra forma que estamos tratando es que se equiparen los precios porque no y eso que tú me dices que bueno el productor grande gana más porque eso es la ley del negocio solamente aquí en Panamá si uno se va a cualquier país de Suramérica Centroamérica la gente le pagan por calidad de leche grasa y proteína que es lo que de verdad se vende para poder sacar los restos del queso yogures y estas cosas de la leche Bueno entonces don Luis mañana será la protesta la manifestación si mañana frente a Estrella Azul vamos a tener una manifestación pacífica solicitando la equiparación del precio de la leche bueno estaremos pendientes que sea pacífica de verdad ok cuando cierran calle ya deja de ser pacífica y que no derraman la leche tampoco porque derraman la leche y la tiran en la calle o el maíz como que la culpa fuera de no sé antes de que manda el cambio profesor aquí me recuerda la gente de la CEP que mañana a las 8 de la noche o a las 20 horas la señal abierta de televisión experimentará el primer simulacro del apagón analógico en las provincias de Panamá Panamá Oeste y Colón el simulacro se realizará todos los miércoles durante el mes de mayo de 2022 para entonces dar paso a la televisión digital ¿por qué aquí han dado tanta vuelta con eso? no sé no saben a partir de mañana fase de simulacro más general por simulacro todavía cuando llegan otros países a pagar hace rato no es que es lo mismo es lo mismo que con el 5G Flor usted no le quiere hacer caso a ese tema es lo mismo con el 5G y uno pregunta en acept y uno no escucha una respuesta categórica o sea es el mismo tema con el 5G de verdad que me acordé ayer más porque ayer estaba aquí confinado no me ha quedado de otra que ver juegos de bíbol y basquetbol y ver programas y una cantidad de anuncios sobre 5G y nosotros mirando para el cielo imagínate simulacro de apagón analógico simulacro cuando ya en otros países lo apagaron hace rato y cuando las televisoras las 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 televisoras que uno compra los televisores que uno compra traen esta tecnología ya traen el sistema incorporado tampoco lo entiendo la verdad que es una es una cosa perdón yo decir una palabra fea una vaina que es una agonía que no termino entender yo la verdad que tampoco lo termino entender y antes de ir al cambio a propósito de televisión se dieron cuenta yo no yo no he ido inventando cosas el procurador de la administración ordenó mándeme el comportamiento de lo que pasó en CER TV con la publicación del video del vicepresidente Carlos se lo dije y ustedes no me querían creer ahí está el procurador está haciendo su trabajo está haciendo su trabajo que no hizo el director de CER TV en el momento que le llegó el video así es está va a investigación ya verá ya verá siete cincuenta Melisa avance con el cambio para que no mande correteando ¿no? ¿no?